Ángel, aplauso, aplauso fuerte, 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 fuerte Nosotros somos los Peligrosos Band, vamos a comenzar con un poco de música Disfruten esto Algo tranquilo, algo tranquilo Salud señores Esto es para Angelito Algo tranquilo Algo tranquilo Oh, 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 oh Desde que llegaste No me quema el frío, me hierve la sangre, oigo mis látidos Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, mi mejor visión Yo te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuando te quiero De qué llegaste, nada está prohibido Se marchó la duda, me abrazó un suspiro Desde que llegaste, no hay mejor motivo Para despertarme, para sentirme vivo No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuando te quiero Arrambababase, arrambababase ¿Cuánto te quiero? Arrambababase, arrambababase El aplauso es para Ángel, que se escuche fuerte esta tarde Aplauso para Ángelito, fuerte señores Que bonito, algo tranquilo Y le vamos a estar dando mil porras A Ángel José Esta es una fiesta Vamos a bailar, vamos a disfrutar Bienvenidos, señores Se van a bailar, arriba Yo te prefiero Fuera de foco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi intocable Tu ropa es caer Soy un espectador Y el mentirador Desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Cómo dice? Hasta donde llegará Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi versión americana Es una condena agradable El instante previo Es como desgaste A una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la colisa Casi a punto de caer No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te excita Pensar ¿Cómo dice? ¿A dónde llegaré? Difícil de creer Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Y yo te veré A través de mi versión americana Un clásico Un clásico señores Garciana Rivas Su ropa es caer Lentamente Soy un espíritu Un espectador Y el mentidor Desgarrándote Se te excita Pensar Llegaré Llegaré Esa Difícil de creer De creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Y yo te veré A través de mi versión americana Lo que pueda Lo que pueda suceder Lo que pueda suceder Lo gasté fuerzas Para comprender Que solo así Y solo así Yo te veré A través de mi versión americana Hasta ahí Hasta ahí el aplauso es para Angelito esta tarde que se escuche señores Y una porra Y una porra Una porra bien fuerte para Angel ¿Cómo dice? Chiquitibuna La Bim Bomba Ángel Ok Vámonos a la pista A la pista Todo el mundo No se me queden sentados Todos a la pista Señores Vámonos a la pista Esto es el Algo de caballo dorado Recuerdas este clásico Vámonos a la pista No rompan más Y a mí me gusta andar Vámonos arriba Señores No se me queden sentados Vamos a la pista Chicas Chicas guapas Caballeros Todo el mundo Todo el mundo Arriba Vénganse Vénganse Todos Arriba todo el mundo Esta tarde Eso La mano arriba Sa Sa Eso Chicas Ya casi estamos todos Claro que sí Estamos listos No los escuché señores Estamos listos Y listos Dice No rompas más Mi pobre corazón Estás pegado Justo Enténdelo Si quedas poco más Mi pobre corazón Te harás mil pedazos Quérenlo No soy lo mejor Ni tu única opción No tengo más partido Que mi amor Dime algo baby Ya no me hagas perder Será siempre mi nena Como yo Te gusta vivir bien Te juro que tal vez Yo pueda darte Algo de valor Lo tengas con amor Y con mucho calor Lo que nunca Lloraste a tener No rompas más Mi pobre corazón Estás pegado Justo En el verón Si quieres poco más Mi pobre corazón Se harás mil pedazos Quiero Y dile a tu mamá Que no abra la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver Si te puedo convencer Para que tú me quieras Como soy Entrado por las ramas Por ricas y por nada No tengo más motivo Que tu amor Dime algo de vivir Ya no me hagas perder Será siempre mi nena Como soy No rompas más Mi pobre corazón Estás pegado Como usted entiende Si quieres poco más Mi pobre corazón Se hará dormir De las dos viernes Arriba Meno arriba Meno arriba Meno arriba So Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás ¿Ya se cansaron? Eso Dice así Hola Soy Ficha roja Y yo soy La ficha azul Hola Yo soy Morado Y ahora Dime ¿Quién es? Hola Hola Arriba ¿Quién es? ¿Quién es? Pasando la puntera Me escondré con él Un tipo Me lloraron Pero me cayó bien Me dijo Me aguantaron Y te espero Pronto llegaron Al rumbo Me dijo Que me suena Me dijo Consciente Se quedó Me hizo emoción Que no me lo sorprende Es para nunca No va la vida De un genio Te cuando bailan las osas No soy payaso Ven 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 Animalito Ven 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 En Yo soy un bocadístico abuelito a mí, soy payasote Zapatear, papá Tengo cártelo, se va a subir el pensamento Yo me digo de rodero, viola, 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 viola Te roteo, por ejemplo Yo me digo conciente, sé que no me hace un solo Quiero ver, disparar con esa bala de riepa Me dijo ven, 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 animalito Ven, 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 verá lo que vas a aprender No ves que soy un porco artista como el histomino Son pequesos de riepa Me dijo ven, 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 animalito Ven, ven, si mirá lo que vas a aprender No ves que soy un porco artista como el histomino Riepa ¡Hájale! ¡Está bueno el trabajo, guapa, guapa! ¡Zapateale, oye! ¡Zapateale, oye! ¡Ey, qué condición, señoritas! El aplauso para las chicas, para todos Todos los caballeros que pasaron la pista a bailar Vayan, vayan, tomen un poquito de su soda De su whisky, de su cerveza De lo que tengan ahí Refresquense, vamos a bailar, papá ¡Vamos bailando! Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me huido y me salgo a vivir Dicen que yo soy un gran bomberiego Y yo te busco solo pa' joder ¡Échalo! Joder y joder, no sé lo que quieres Si yo te amo y siempre te amaré Me dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré ¡Vamos dice! Porque eres tú Mi amor, cada día y nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, cada día y nadie nos va a separar ¡Copia! Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me huido y me salgo a vivir Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieres Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré ¡Copia! Porque eres tú Mi amor, cada día y nadie nos va a separar ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y que eres tú Que la bonita y nadie nos va a separar ¡Vamos a ver! ¡Cumbia! 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 Cumbia, cumbia Sigue, sigue, sigue la cumbia Cumbia, cumbia Bailando sabor papá ¿Cómo dice? ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti Y ya me viste de la dona muchacha Y te la chute con ojitas de querer Y ya me viste de la toma muchacha Y te la chute con ojitas de querer Entre las mujeres en mi vida Y tú serás para mí Entre las mujeres en mi vida Y tú serás la hechicería Hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería Hechicería que me da la alegría Cumbia Hechicería, hechicería que me da la alegría ¡Vale, mamá! Eh, Zambón ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Hey! ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer por mi senero, muchacha? Que disciplina a dominar entre los ojos El mundo de las mujeres es mi vida Hay que serás para mí El mundo de las mujeres es mi vida Hay que serás hechicería, hechicería Hechicería que me da la herida Hechicería, hechicería, hechicería ¡Sabor! ¡Alexito! ¡Sigue la cumbia! ¡A bailar! ¡Peligrosos! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar mamá! ¡Vamos a bailar! Con la noche te esperemos con la lluvia dos horas Mami, mil horas Mami, como un perro No me llegaste, me miraste, me dijiste loco Estás molcado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirve la guerra? Mami, mil horas Mami, mil horas Mami, mil horas Estás molcado, ya no te quiero Ay, 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 ay Cumbia 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 Mami, mil horas 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 Salud, salud Mami, mil horas 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 Bailando señores Donde quieras voy, donde quieras estoy Eres la única que voy en mis sentidos, por eso te quiero Eres mi adoración, oye, tú eres mi son Pues mi carita, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos yo me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón en mis cuentos, de gracias al cielo por poder tenerte Como yo te quiero Sueño, no eres mi sueño, que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu bello, solo quiero abrazarte Solo quiero Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Tú eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder Quererte como yo te quiero Es que yo por ti me muero, tú eres todo lo que quiero Y me levanto entre tus sueños, y me levanto entre tus sueños Y me llevo en tus recuerdos, y me llevo en tus sueños, y me llevo en tus recuerdos Solo quiero Solo quiero Sueño, ay, tú eres mi sueño Sueño, que nadie me levante Ay, tú eres mi sueño, yo quiero enamorarte Sabor Oye Añexito Mi sueño, ay, tú eres mi sueño Oye papá, oye mujer Sueño, que nadie me levante Soy yo, que nadie me levante Ay, tú eres mi sueño Yo quiero enamorarte Para 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 El aplauso para mi gente que está bailando Mi gente que está feliz Seguimos, seguimos señores Vámonos todos a la pista Otra vez arriba a todo el mundo A la pista todos a bailar Grandes y chicos Todos a la pista El ska mexicano A bailar todo el mundo señores Chira, chira, chira Por la mañana De ir a trabajar Subo a la combi Voy observando Que toda la gente comienza a pasar Por la avenida Va circulando En la almobrera de mi ciudad Gente que siempre está trabajando Y su descanso lo ocupa para A bailar señores Después de ocho horas ya está elaborando Mis esperanzas se sienten en el hogar Pues con la friega que hay a diario Ya no me alcanza pa' progresar Que se ha pasado decenas de años Pues en un mundo globalizado ¿Cómo dice? La gente como el vaquero Yo quiero escuchar el grito de las mujeres Guapas y hermosas de esta noche Y la carencia Y los salarios Con lo que gano en esta empresa No me alcanza pa' tragar Y la carencia Y los salarios Y yo le digo a mi interesa No me voy a resignar Y la carencia Y los salarios Con lo que gano en esta empresa No me alcanza pa' tragar Y la carencia Arriba Y los salarios Y yo le digo a mi interesa Vete vamos a bailar Porque ahí viene Ahí viene El salario Ahí viene Es esta sabina Ahí viene La maldita Ahí viene El salón Ahí viene Ahí viene ¿Quién viene? Ahí viene El chile que te mantiene La cama que te tiene La boca lo retiene Trae a tu pareja Sopla los orejas Pa' que mueva la cintura Desde la calentura Después de la sobada Que ella no quiera nada Y me diga que no 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 Oigan Estamos vivos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quien grita más fuerte Los de este lado O los de este lado Ok señores Vamos a ver Estamos vivos Con esa chelita Y dice Aquí Como viste Más o menos Otra Ellos 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 le dieron Más fuerte Bien Bien A ver otra vez Otra vez Vamos a darle Papá Fuerte Como dice Woh 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 Y allá Allá El lado izquierdo Está ganando Sí, sí Pero bueno A ver Todos juntos Todos juntos Señores Los dos lados Dice Woh 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 Sipana Woh Chu para Woh 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 A bailar Con el otro ¡Let's go! ¡Está bonito! Oye, gracias, gracias. A ver, vamos con la palma todos ahí en su asiento. ¡Let's go! ¡Barrigui, baba! ¡Hey, hey, hey! A mí me llaman el maestro singer Por mi manera de bailar, chiché Cuando pasó en mi cadilán Las chabagoras comenzaron a cantar ¡Ah, ah, ah, ah! Si tu bequita fuera, de chocolate Si tu bequita fuera, de chocolate ¿Qué me lo pasaría? Más de que bate, me lo pasaría Más de que bate, bate, bate De chocolate, de chocolate ¡Va, te que bate! ¡De chocolate! ¡Barrigui, baba! ¡Va, te que bate! ¡Qué chocolate! ¡Qué chocolate! ¡Ey! ¡Gominia! ¡Chira, chira, 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 chira! ¡Ey! ¡Chira, chira, 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 chira! ¡Chira, chira, 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 chira! ¡Chira, chira, 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 chira. ¡Chira, chira, 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 chira. ¡Cumbia! ¡Claro que sí! Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer A una mujer que aún es una niña Sabe tenerlo y necesito aún Es jovencita, ella es mi novia Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer A una mujer que aún es una niña Sabe tenerlo y necesito aún Es jovencita, ella es mi novia Amigos, ¿sabes? 17 años, ¿sabes? 17 años, soy su primer novio 17 años, su primer amor Amigos, ¿sabes? 17 años, ¿sabes? 17 años, soy su primer novio 17 años, su primer amor Es callada, si me de inocente Tiene la mirada, yo me tomo la mano Siente algo extraño Le abrazo, me abraza, empieza a temblar Deblar de miedo, y se no me denuncia Y el sentido de la ansia Así, en su vida Así, en su vida Que ese es el amor 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 Que ese es el amor Es el amor Oye, báilala, báilala Cumbia Échale Sabor Eh, tesoros Sabor Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para liberar tus oídos Suavecito, suavecito Voy a gritar si te quiero Suavecito, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para por siempre, siempre tu amor Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para por siempre, siempre tu amor Mi tesoro Mi tesoro Gracias, Angelito Por haberme invitado Tesoro Suave, 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 suave Suavecito, suavecito Para Para llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Suave, suave Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para por siempre, siempre tu amor Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para para por siempre, siempre Para por siempre, siempre tu amor Tesoro Y allí va la familia Silva Voy a llegar a tu corazón Voy a llegar a tu corazón Suave, 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 suave. Porque si no entras, me muero, gracias, gracias Suavecito, suavecito Y vámonos, uno, dos, tres Palma, palma Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así La vida es una esposura, hay que vivirla Todo aquel que piensa que está todo lo que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie, solo siempre hay nadie Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y en el medio vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y en el medio vivir cantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y en el medio se van cantando Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que en el momento a momentos malos Y solo cambia Todo aquel que piensa que está todo lo que está mal Tiene que saber que no es así Que en el momento buena cara Y solo cambia Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y en el medio vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y en el medio se van cantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval, y la pena se va cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval, hay que llorar, que la vida es un carnaval Hay que vivir cantando, carnaval, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y la pena se va cantando Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que siempre critican, para aquellos que usan las armas Para aquellos que no se engañan, para aquellos que no se esquivan, para aquellos que usan las armas ¡Arriba! 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 Tremendo, gracias Tremendo, gracias Renesau